Comenzamos con el libro El entrenador de trading de Brett Steinberg 101 lesiones para convertirse en su propio psicólogo de trading El entrenador de trading es un escrito muy motivador, su contenido nos guiará tanto al principiante como al experimentado por un camino de entrenamiento y para mi es uno de los mejores libros de psicotrader y debe estar en nuestra biblioteca y lo vamos a estudiar profundamente porque la base de todo trader es controlar sus emociones que es realmente el que le hace perder dinero en los mercados si el análisis técnico es importante este intentar entrenar nuestra mente nuestras emociones es muchísimo más importante este libro ha ayudado a muchísimos traders a ayudarse a sí mismo porque está claro que es nuestro entrenamiento personal y cada persona es distinta el que nos va a llevar al éxito por lo tanto es una lectura obligada nos dice que que cualquiera que quiera mejorar en el trading tiene que leerse este libro por lo tanto son 101 lesiones que vamos a intentar llevarlas a cabo cada día una y poco a poco irnos a entrenarnos entrenándonos mutuamente vemos que tiene 10 capítulos pero ahora mismo como vamos a ir lección a lección pues no no nos interesa mucho los capítulos que tiene en el prólogo nos comenta el autor que el objetivo del entrenador del trading es enseñar lo máximo posible sobre cómo entrenarse para que pueda ser su propio mentor y tener éxito en los mercados financieros que la palabra clave en el título es diario que este libro está diseñado para ser un recurso que pueda utilizarse todos los días y así desarrollar nuestros puntos fuertes y superar nuestras debilidades tras escribir dos libros es decir la psicología del trader y y el mejorar el rendimiento de los traders y firmar más de 1800 artículos en su blog trader feed pensé que había cubierto bastante bien el terreno de la psicología del trader nos dice el autor y que hoy tres años después de la publicación del libro sobre el rendimiento he tomado de nuevo papel y pluma en este caso electrónico para completar una trilogía de la psicología del trader centrándonos en el proceso del entrenamiento una mente entrenada es muy poderosa dos realidades me llevaron a a a a a a a el entrenador del trader en primer lugar una revisión de los patrones de tráfico del blog de trader feed eh me reveló que un gran número de lectores aproximadamente un tercio estaban accediendo al blog durante más o menos la hora inmediatamente anterior a la apertura del mercado esto me resultó interesante ya que la mayoría de los artículos no ofrecen consejos específicos sobre cómo o en qué operar más bien los artículos tratan sobre temas de psicología y rendimiento temas que deberían ser relevantes a cualquier hora del día cuando pregunté a un grupo de lectores de mi confianza sobre este patrón me respondieron que estaban utilizando el blog como una especie de sustituto de un entrenador de trading revisar los artículos era su forma de recordarse sus planes e intenciones antes de entrar al campo de batalla financiera esto se confirmó cuando recopilé las estadísticas sobre los artículos más populares y más recomendados más comentados del blog la mayoría eran artículos prácticos que trataban sobre la psicología del trading muchos eran positivos en su contenido al tiempo que cuestionaban las suposiciones de los lectores era como si los traders estuviesen buscando entrenarse y lo consiguiesen en parte con el blog la segunda realidad que dio forma a este libro tiene que ver con la publicación y los rápidos cambios que están afectando al mundo editorial hasta ahora los traders han dispuesto de relativamente pocos libros electrónicos de los libros disponibles la mayoría son poco más que versiones en pantalla del texto impreso a pesar del atractivo y la comodidad de la publicación electrónica pocos traders de los que consulté buscaban o utilizaban libros electrónicos la queja más habitual entre los traders era que no querían pasar horas devorando información en frente a una pantalla tras todo un día de trading rápidamente me di cuenta de que los participantes en los mercados financieros no utilizaban el medio electrónico de la misma forma en que se relacionan con el texto impreso eso me llevó a pensar en escribir un tipo de libro distinto uno mejor adaptado a la frontera electrónica editorial pero utilizable también en formato impreso cuando superpone estas dos observaciones pude apreciar la visión que me llevó a este texto un entrenador de traders en un libro que puede leerse tan fácilmente en la pantalla como en el papel la meta era integrar los contenidos del blog y del libro creando lesiones prácticas que ayudasen a los traders a convertirse en sus propios entrenadores de trading hay 101 lesiones en el entrenador del trading de unas pocas páginas cada una cada lesión sigue un formato general es decir identificar un desafío del trading un enfoque para abordar ese desafío y una sugerencia o tarea específica para trabajar en ese tema los capítulos son independientes los unos de los otros puedes leerlos en orden o puedes utilizar el índice para leer cada día la lesión que más se aplique a su operativa actual al contrario que un libro tradicional la idea no es leerlo de principio a fin en unas pocas sentadas más bien toma las lesiones de una en una y las aplica a un desarrollo como trader como el blog es un recordatorio en la pantalla de lo que hace cuando mejor opera pero más que el blog además es un mapa de carretera y un conjunto práctico de ideas y herramientas para descubrir e implementar lo mejor de usted mi aspiración ha sido meter en esta 101 lesiones más información utilizable y métodos prácticos de los que pueda encontrar en una serie de caros seminarios y sesiones de terapia con un coste mucho menor demasiado a menudo el objetivo de los que organizan los seminarios y de los entrenadores es hacer de usted un cliente habitual la intención de este libro es precisamente la opuesta darle las herramientas para convertirse en su propio entrenador para que pueda guiar su crecimiento profesional y personal en otras palabras este es un manual de educación psicológica una guía práctica para mejorar su rendimiento y así mismo una cosa que me gusta especialmente del formato electrónico es que permite a un escritor vincular el contenido del libro a una amplia selección de material en la red añadiré material en el entrenador del trading mediante un blog dedicado exclusivamente al libro llamado then calm your arm trading coach conviértase en su propio entrenador de trading para que este libro crezca con el tiempo solo necesitará hacer clic en los vínculos del libro electrónico para acceder a la información gratis y actualizada y método en la página web hay una página maestra en el blog para cada capítulo de este libro que contiene los vínculos relevantes para el material de ese capítulo al final de cada capítulo hay también una página de recursos que alerta a los lectores sobre vínculos y lecturas adicionales añadiré contenido de vídeo y audio al nuevo blog con el tiempo lo cual debería ser particularmente útil para los que aprenden mejor viendo y escuchando las ideas una vez que la publicación se vuelve electrónica no hay motivos por los que todo texto no puede hacer una experiencia de aprendizaje multimedia observará por el índice que cada uno de los 10 capítulos contiene 10 lesiones esos capítulos cubren una serie de temas relevantes para la psicología del trading y el rendimiento del trading incluyendo lesiones específicas para utilizar métodos de terapia breves psicodinámicos cognitivos y conductuales para cambiar los patrones conductuales problemáticos e inculcar otros nuevos y positivos los dos capítulos finales son especialmente únicos el capítulo 9 aporta las perspectivas sobre el entrenamiento de 18 profesionales de éxito del trading que comparten su trabajo en internet el capítulo 10 cumple una promesa que hice hace tiempo a los lectores del blog trade feed guiando a los traders paso a paso en la forma básica de identificar patrones históricos utilizando excel cada lesión viene acompañada de ejercicios y sugerencias son consejos de entrenamiento para ayudar con la aplicación de las ideas las ideas principales vienen resaltadas en el texto para una revisión rápida al final de cada capítulo hay una lista de recursos para guiar su búsqueda de información adicional sobre los temas e ideas del libro si, el propósito del libro es ayudarle a convertirse en su propio entrenador de trading pero un vistazo a los títulos de los capítulos de las lecciones revela que el propósito más amplio es ayudarle a entrenarse en la vida los desafíos e incertidumbres a los que nos enfrentamos en el trading la busca de recompensas a pesar de los riesgos están igual de presentes tanto en las carreras profesionales y en las relaciones como en los mercados las técnicas que le ayuden a asumir el control como trader le seguirán en cualquier cosa que intente en ese sentido el objetivo no es solo ganar dinero en los mercados sino prosperar en todo lo que emprendamos en la vida me sentiré gratamente satisfecho y honrado si este libro es un recurso que le ayude a prosperar dentro y fuera de los mercados muy bien este es el prólogo del libro nos vemos en el siguiente libro con la primera lesión del entrenador de trading con la segunda leo con la segunda luchó con la segunda leo con la segunda leo con la segunda leo ¿qué es lo que le yo